...el año que yo tenía que estar más tranquilo y me ha venido este reconocimiento del que me siento muy orgulloso. Pero el año que viene, y no os puedo decir el tema, pero yo creo que para estas fechas, y si alguna editorial me ayuda, vamos a tener en nuestras manos el libro más chilen que exista en mi vida. Yo ya lo estoy haciendo y espero acabarlo. Acabarlo no lo voy a acabar, pero necesito ayuda para poder preguntar. Sin más, es que arricasco a todos, muchas gracias por acompañarme y muchas gracias otra vez a Pedro por dar el premio, a Mipe, a Chia, a Tokio, a Unai, a Isidro, que colabora con todo el tema de UNICEF y que tenemos que hacer algo por ellos y a todos vosotros. Es que arricasco. Bueno, pues, como decía, hacemos esta jornada solidaria a lo largo de todo el día de hoy. Vamos a poder disfrutar de un muy buen ambiente en la plaza. Vamos a tener foros, chistularis y animación a lo largo de todo el tiempo. Tenemos también estos paneles donde podemos hacernos una foto como chilenes. Chilenes somos todos y podemos compartir esa foto en las redes sociales y demás, animando a todos nuestros amigos y amigas a que se acerquen a UNAMUNO a colaborar con esta buena causa. Hemos distribuido en todos los bares de la plaza cajitas de recaudación como esta, que van a estar ahí hasta el martes próximo. De tal manera que no solamente hoy, sino a lo largo de todo el fin de semana. Y hasta el martes se va a poder depositar aquí la ayuda que luego UNICEF será quien se encargue de hacerla llegar a Siria y a los otros refugiados de Grecia, sobre todo y de forma más específica dirigida a la infancia. Por otra parte, también tenemos ahí una mesa de Ongu y en Torre y en Refusión Tue, donde podemos adquirir algunos productos con los que también vamos a poder colaborar con esta causa, que es la de ayudar a los refugiados. Y finalmente me gustaría dar las gracias a los coros que se han inscrito oficialmente, aunque sabemos que no habrá otros que se acerquen, de los que son Miquel Deuna, de Bilbao, de los Féls de Sarantón, de los chiquités de Leyoa, de Sanso del Fortway, de los que se van a buscar. Y luego, como siempre, nuestros amigos chistularis, como Miquel Bilbao, José Chujaduregui, José Tellería, José Mario Esteban, y luego a la tarde, a las 8 y media aproximadamente, nuestros vecinos del barrio Petit Comité, un gran grupo popero de todos los tiempos, hagan una pequeña actuación aquí para animar esa parte final del día. Y sin más, pues, no se nos olvide colaborar por esta buena causa y, como siempre, tenéis todos los bares del alrededor para tomar algo y celebrar este buen día. ¡Es que te casco!